Un convoy de autodefensas avanzamos lento hacia la sierra por las brechas de Apatzingán hacia Tumbiscatio procedentes de Nueva Italia donde habíamos pasado la noche a un costado del punto llamado Cuatro Caminos. Carretera Tumbiscatio está un poblado clave para la tuta, se llama Los Chivos en honor a la barranca que también es un arroyo. De ahí tomas la brecha accidentada que te lleva hacia el poblado de la pareja, ahí es el lugar donde Rodrigo Vallejo fue evidenciado en video. En el tutafin se puede notar si usted conoce ese rumbo la escuela al frente por un bordo de la carretera, el lugar donde Servando Gómez grabó al hijo del gobernador es una tienda justo ahí se llama Los Chivos. Ahí más adelante te metes por un falsete y tomas una terracería oculta que te lleva hasta el punto del que te voy a contar, el operativo se dividió en cuatro grupos, nadie sabe por qué pero al llegar al rancho de acción la marina ya estaba arriba y realizaba vuelos de reconocimiento Según un mando del FES Capitán de Fragata García con quien se pidió la atención de parte del Comandante Clave Yankee. Dos grupos de autodefensa compuestos de varios Comandantes Diabras 1 y gente del americano el 2 con elementos de marina. El capitán de Fragata con grupo 2 y Clave Yankee con grupo 1 tomaron diferentes rumbos hacia los costados del rancho que se ubica en una loma rodeada de cerros y barrancas, terreno accidentado y mucha vegetación que cubría el alto de los árboles por lo cual una vez adentro no se veía más que puras ramas, rocas grandes y tierra. El grupo al que me asignaron fue el número 3 con objetivo de cruzar por toda la barranca para cerrar pinza en caso de que intentaran esconderse ahí. Eran terrenos templarios y conocían muy bien la geografía ya lo habían hecho antes, esperaban a que el gobierno se cansara de buscar a ciegas y después que se retiraban regresaban a su rancho. Comenzaba a calentar el sol cuando se escucharon detonaciones a lo lejos primero de armas en ráfago, después explosiones y cambiamos la frecuencia del radio, radio frecuencia del grupo 2 solicitaba el apoyo del helicóptero, se escuchaba el fuego a lo fuerte la balacera, Clave Cuéramo pidió detalles para hacer ver si nos movíamos o cual sería la acción. La respuesta fue ahí hacer filtro, corrieron varios y van hacia su punto respondió el comandante Arce que andaba en el grupo 2. Tomamos posiciones y alerta a los movimientos, a lo lejos se seguía escuchando la balacera, cada vez menos disparos, de pronto se dejó de escuchar, Clave Cuéramo dio la señal avanzar con tiro arriba y alerta todos en fila de indio. En el terreno de acción el parte fue 7 sicarios muertos, 4 de ellos del primer círculo del objetivo la tuta más tarde una camioneta que intentaba escapar por entre los cerros fue interceptada por el helicóptero y bañada en fuego, ahí hubo 4 muertos más, quedaron por la desviación conocida como la pareja ya casi bajando la empinada cuesta. La tuta estaba en una barranca larga que recorre toda la sierra y que es de difícil acceso, de ahí fue donde lo sacaron, traía un sombrero de palma camisa negra y pantalón azul, estaba desarmado tan solo una bolsa de cuero con medicina y un estuche con unos lentes, traía 32 mil pesos dijo el americano dinero que según Clave Yankee se lo dejó al jefe de los marinos para los refrescos y por qué andaban llore y llore que el combustible del helicóptero estaba muy caro. Subieron a la tuta hasta el rancho pero no dejaron que nos acercáramos, lo vi como a unos 20 metros de distancia, había pocos comandante con el solo los viagras, el americano, o era amo, arce, arenas con Clave Yankee para hacer la entrega, de ahí bajó el helicóptero y se fue volando, puros elementos de marina, los demás elementos se movieron más abajo donde estaba el otro helicóptero, decía el comandante Chavo que eran dos helicópteros papá y hijo porque uno estaba grande y otro chiquito, se fueron y nos pusimos a comer y descansar para bajar de regreso, había pasado alguna hora o más cuando se levantó otro helicóptero también de marina grande como el papá, solo nos reímos y dijo el comandante Arce, esa es la mamá. Más información en el blog del narco punto com.